Aviso, el siguiente video solo tiene fines educativos, no se pretende dañar a ninguna obra o autor aquí mencionado. Este video es solo para enseñar e informar, así que cuidadito Wazowski. Ya, ya estamos. ¡Ay, esto estaba grabando! Hola, ¿cómo están muchachos del Grupo Alfa? Soy el estudiante José Gabriel Bacaguzmán Mejía de Cuarta Secundaria y el trabajo que les presento el día de hoy es el video para la materia de literatura y lenguaje a cargo del licenciado Alex Castañeta. Bueno, el video es un resumen acerca de un relato de la Guerra del Chaco y resalto la palabra relato porque hablaré de El Pozo. Escrito por Augusto Céspedes, un periodista, escritor y político querido y odiado por mucha gente. Esta historia en particular habla sobre la Guerra del Chaco, una disputa territorial entre Bolivia y Paraguay. Y este texto en sí es un diario en donde habla de sus guerreros. Una historia impactante de tres capítulos, por lo cual hice un resumen por capítulo para usted. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ahora sí, comenzamos. Soy el suboficial boliviano Miguel Navajas. Estoy en el hospital de Tarairé, 50 días con la vitaminosis peribérica. Debí haber sido evacuado a la ciudad de La Paz, mi ciudad natal. Pero según los médicos es insuficiente. Ni el balazo en una de mis costillas me procuran la liberación. Estoy aburrido vagando entre los numerosos fantasmas en garzoncillos de este hospital. Nada tengo para leer, solo releo mi diario. Ese diario cuenta la historia de un pozo que está ahora en poder de los paraguayos. Ese pozo siempre fue nuestro. Nos hizo agonizar. Fue un drama terrible. Solo ver las siguientes páginas. Así empieza el diario tal cual, con la introducción de Miguel Navajas al comienzo de todo el diario. Pero ahora les recomiendo que agarren su café y su sándwich de palta porque la verdadera historia empieza ahora. Era un verano sin agua. Esqueletos se encontraban en las calles y la poca agua que había se evaporaba. Muchos soldados iban de hospital en hospital, pero otros continuaban con sus tareas. Otra gente seguía con la misma noticia. No hay agua. Los mismos soldados tenían angustia en pleno calor que parecía un desierto. Lo poco que tenían de agua lo regateaban con coca o cigarros. Pero finalmente llueve. Y los soldados aprovechan para bañarse y hacer otras cosas más. Pero el calor sigue siendo insoportable. Muchos tienen que continuar con sus tareas sufriendo picadoras de insectos. Y en el cielo ya había buitres. Los soldados estaban literalmente bañados en sudor. Ahora, tras una segunda ola de lluvia, los soldados aprovechan para hacer otras cosas más. Pero lastimosamente se dan cuenta que no tienen pan y azúcar. Otros soldados están cuestionando de lo que puede llegar a pasar hasta que llega Pedraza a dar un anuncio importante. Del lugar de donde estaban a unos kilómetros, dijo que hay un hoyo en donde posiblemente haya agua. Pero tendrán que cavar un poco más para poder extraerla. Así que de esa manera mandan a ocho hombres para hacer esta misión de excavación bastante suicida. Siendo así, el capítulo más extenso empieza con los soldados llegando al lugar en donde se dan cuenta que el pozo ya tenía unos 5 metros de profundidad. Aprovechando que la temperatura haya disminuido, los soldados con el pecho desnudo y sus cuerpos bañados en sudor hacen la labor de excavación como verdaderos machos. Llegando así a 18 metros, luego a 24, así sucesivamente, pero en el trayecto solo escuchaban sonido de picoteos en las piedras y el polvo en la cara era inevitable. La búsqueda por agua era cada vez más esperanzadora, pero cada vez que llegaban al fondo solo encontraban piedras secas y arcilla. Haciendo así que cada metro que cavaban se convirtiera en una completa odisea. Y muchos se estaban dando por vencidos. Ya llegando a los 30 metros, las órdenes ya estaban hechas y el trabajo no debía parar. Cada soldado tenía sus respectivas tareas y horarios. Uno entraba al pozo, otro lo ayudaba a salir, uno se encargaba de la polea así sucesivamente. En ese entonces los mismos generales empezaban a tener miedo de ellos mismos y de su ejército. Al no tener resultado al encontrar agua, ya llegando a los 41 metros. Su obsesión crecía más y más y ya en los 41 metros el cielo se ocultaba en la profundidad del pozo. Y aquí es donde las consecuencias se hacen evidentes. Varios soldados ya tienen que ser trasladados a hospitales debido a su estado de salud. Y varios prácticamente perdieron la fe en ese trabajo. Según los soldados ya llegando a los 50 metros era como un apretón en los pulmones, donde no podía permanecer ni una hora más. Es decir, una pesadilla. Pero en este punto es donde realmente se ven las consecuencias porque cuando bajan encuentran el cuerpo de pedraza semi asfixiado en lo profundo del pozo. Finalmente hubo una orden de suspensión del trabajo en donde los últimos 7 meses no hubo resultado alguno. No encontraron agua, estaba completamente seco. Los soldados empiezan a recoger sus cosas y empiezan a abandonar el lugar. Abandonando lo que para ellos fue una pesadilla. El pozo que para ellos fue un enemigo respetable. Tienes mi respeto Stark. Haciendo que cada cicatriz que ganaron en todo el trabajo no valiera para nada. Los soldados estaban cuestionando si realmente todo el esfuerzo que hicieron valiera de algo. Una vez que hayan terminado de dejar todo, a las 6 de la mañana un batallón se estaba acercando al lugar. Es decir, al pozo, al lado de las carpas de los mismos soldados. Varias tropas y soldados estaban llegando al lugar en donde el sonido de las balas ya estaba en los aires. Y el polvo se apoderaba del lugar, abriendo un gran tiroteo y los soldados rodeando el pozo como si realmente tuviera agua. Lastimosamente tras una larga ola de tiroteo, los crenos rotos y pechos heridos ya eran inevitables. Entre ellos, Koshni, Pedraza e Irusta mostraban sus dientes literalmente llenos de tierra. Y a pesar que el calor era inminente en el lugar, el pozo era la única y última opción. Empujando poco a poco los cuerpos, dando un pequeño volteo, se desaparecían en la oscuridad de ese hueco. ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! Y así, nada más, echaron bastante tierra. Mucha. Pero ese pozo seco fue el más profundo y grande de todo el Chaco. No puede ser. No sé por qué estoy llorando. Con una breve opinión, el pozo es una muy buena historia. En serio. Todo el desarrollo del libro está bien dividido en los tres capítulos. Lo único negativo para mí es a la mitad del capítulo 2. Está bien contar las experiencias de los soldados, pero lo llegué a sentir un poco larga e innecesaria. Pero la historia, en serio, lo noté muy completa, a pesar de ser solo un diario. Creo que Augusto Céspedes contó una rama de la Guerra del Chaco. Contó una historia de lucha de los soldados al intentar encontrar agua en el pozo, mientras se desarrollaba una guerra, y de cómo esta misma afecta a esta misión. En conclusión, la historia está bien desarrollada, muy bien contada. Lo negativo ya lo dije. Pero aún así, la historia es recomendable. Da gusto de verlo, de verdad. Te atrapa. Solo tiene ese pequeño error en el capítulo 2, pero este libro, de verdad, tiene lo suyo. Altamente recomendable. Bueno, ahí lo vieron, mi opinión acerca del diario. Y en serio, si pueden leerlo, háganlo. Lo pueden encontrar completamente gratis en Google. Eso sería todo por el video de hoy. En serio, espero que les haya gustado mucho. Profe, si tienen alguna duda, me la haces saber sin ningún problema. Y también a todos los estudiantes del Grupo Alfa que están viendo este video, espero de que en algún momento les sirva de utilidad. Yo me despido. Eso es todo por este video. Cuídense mucho, muchachos. Gracias por ver. ¡Gracias!